... Me ha complicado el potro pero anduvo lindo. Bueno, ¿cómo te has sentido aquí en el festival? Es la primera vez que vengo y bien. ¿Cómo vas terminando el campeonato? ¿Has cumplido el objetivo personal de la delegación? Bien, hasta ahora bien. Medio cansadona a lo último Pero sano hasta ahora ¿Llegas bien físicamente? Sí, bien ¿Cómo anduviste con los sorteos de animales? ¿Te tocó buenos caballos? Me tocaron buenos caballos, sí No los supe aprovechar, me bajaron tres Pero bien De todas maneras para ser una primera experiencia Sirve para el futuro Sí, sí Muy contento He hecho una buena labor de vuelta hoy Traía muchos puntos de diferencia Así que calculo que vamos a seguir sumando Como yo te digo siempre que me hace la nota Acá lo importante es sumar Y bueno, se nota noche a noche Se van notando los puntos que uno va sumando Porque he sumado mucho Y he sacado unos cuantos puntos de diferencia Hace mucho que un campeón Por lo menos que yo recuerdo No sacaba tanta ventaja sobre el resto Eso también habla muy bien de vos Sí, seguramente que sí Es así He sacado mucho para hacer día viernes He sacado muchos puntos Casi 18 puntos y medio le llevaba Así que Bueno, me pone muy contento Y a la vez tranquilo, ¿no? Cuando uno lleva tan lejos la ventaja, sí Ser campeón dos veces seguidas No hay nada fácil Ya no lo es Ser una vez consecutivamente Es aún más complicado ¿Soñabas con eso cuando viniste? Mirá, uno cuando llega acá Como digo yo siempre Es el sueño de cualquier jinete Llegar a Jesús María y ser campeón Uno sale campeón Y al año que viene Viene con más fe Queriendo salir de nuevo Así que Pero bueno Por ahí de que se dé o no Ya es otra cosa Porque también hay que tener Un poco de suerte Con los caballos y eso Pero bueno Yo creo que hemos tenido suerte Y bueno Con los caballos Como también